Hola a toda la gente curiosa. Un saludo a todos a los amantes de las historias, los misterios y las curiosidades. Hoy exploraremos uno de los misterios más desconcertantes y conmovedores de la aviación moderna, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines en 2014. Acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos los eventos, las investigaciones y las incógnitas que rodean a este trágico incidente. En marzo de 2014, un avión de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Nadie sospechaba que ese vuelo, el MH370, se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la aviación moderna. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó sin problemas de Kuala Lumpur. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Sin embargo, aproximadamente 40 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares y dejó de comunicarse con las torres de control. El vuelo MH370 se había esfumado sin dejar rastro. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de la historia de la aviación. Numerosos países se unieron en un esfuerzo conjunto para encontrar el avión y a sus 239 ocupantes. A medida que se examinaban los datos disponibles, se descubrió que el vuelo MH370 había cambiado de rumbo de manera deliberada. Alguien a bordo había apagado los sistemas de comunicación y cambiado la dirección del avión. El misterio del vuelo MH370 generó numerosas teorías y especulaciones. Se habló de secuestro, fallo mecánico, problemas psicológicos del piloto y hasta de la posibilidad de que el avión hubiera sido derribado. A lo largo de los años, se encontraron algunos restos del avión en las costas de islas del Océano Índico, pero la mayor parte del avión y sus ocupantes seguían desaparecidos. La búsqueda se extendió a las profundidades del Océano Índico, donde se creía que podría haber caído el avión. Se usaron submarinos y tecnología avanzada para buscar restos en el lecho marino. A pesar de todos los esfuerzos, hasta la fecha, el avión y sus ocupantes nunca han sido encontrados en su totalidad. El caso del vuelo MH370 sigue siendo un misterio sin resolver. Este incidente tuvo un impacto duradero en la industria de la aviación, llevando a mejoras en la seguridad, la monitorización de vuelos y la comunicación en vuelo. A pesar del tiempo que ha pasado, el vuelo MH370 de Malesia a Irlines permanece como un recordatorio de los misterios inexplicables y las vidas perdidas en el mundo de la aviación. Y así llegamos hasta el final de este video, muchas gracias por ver, por favor deja tu like y deja un comentario que te pareció este gran misterio y cuál te gustaría que fuera el siguiente misterio que presentáramos en el canal. Suscríbete para más. Y sin más que decir nos vemos en una siguiente exploración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!